Bueno, estamos acá en la cancha Pine Ridge Park, en Anand del Virginia, en la Woodburn. Vamos a hablar con Mardoqueo, el hombre de la selecta, el hombre de la selección salvadoreña. A tiempos atrás, con la selección salvador, Mardoqueo Enríquez, un saludo aquí en Efe de Radio. ¿Cómo estamos? Sí, mucho gusto Farid. Gracias por la oportunidad que me das de poder dirigirme a lo que es al público. Y aquí estamos para hablar lo que es de fútbol. ¿Tiempo de invierno, ah? No, ya tiempo, ya un par de años, pero yo creo que eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Que siempre nos hace reencontrarnos y pues aquí estamos para hablar de anécdotas y de lo presente y de todo lo que... Y del fútbol, porque todavía lo vemos que juega, está acá con el equipo de Mariplata. Jugaron hoy y le ganaron en un aguerrido partido contra el Internacional 3-2. ¿Cómo le fue en el partido, Mardoqueo? Bueno, este... me llamaron para venir a jugar acá, ¿cierto? Y entonces, este... yo creo que fue un bonito partido, el cual pues uno conoce también nuevas amistades y todo eso. Y yo creo que lo importante es que todavía seguimos, aunque sea de otra manera, si me entiendes, activos en el fútbol. Pero igual seguimos disfrutando, entonces yo creo que eso es algo que uno pues lo va a dejar de jugar hasta que el cuerpo en realidad ya no pueda. ¿Recién llegadito al área o hace tiempo ya estaba acá en el DMV, en Washington, Maryland, Virginia? Bueno, justamente tengo un año de estar acá. Estaba lo que era en el área de San Francisco y pues la verdad que muy contento de estar acá lo que es en esta área y la verdad que pues toda la persona que me conocen me ha recibido muy bien. ¿Cómo se ha sentido en este equipo? Porque mucha gente, mucha afición viene y lo busca. Sabemos que estuvo en la selección salvadoreña de fútbol y pues es ídolo de muchos. Y verlo en el fútbol aficionado pues es con mayor veras algo más atractivo y que acerca mucho más a la afición. No, yo creo que pues el aficionado, el que recuerda a todo futbolista siempre trata la manera, si me entiendes, de querer tener siempre esa comunicación con el jugador que en su momento pues a lo mejor fue alguien pues de los preferidos, por decirlo así, como todo ser humano, si me entiendes. Entonces yo pienso de que también nosotros igual tenemos a nuestros jugadores que admiramos de Europa, de Italia, de toda esa liga, pues uno a sí mismo yo creo que también es el aficionado, ¿no? Yo creo de que pues ellos se quedan con los buenos momentos que uno pudo realizar lo que es en equipo y en selección. Hay mucha diferencia, obvio, del fútbol profesional al fútbol aficionado, pero ¿cómo se siente jugando aquí? Sí, hay una gran diferencia, pero sin quitar el mérito también que aquí hay mucho talento, hay mucho talento, el cual yo creo de que ahí es donde pues los que trabajan lo que es en visoría, ¿verdad? Deberían de ponerle lo que es un ojo porque en sí hay mucho talento y sí, o sea, se ve de otra manera lo que es el fútbol ya porque uno ya no está activo, uno ya no entrena lo que es todos los días, solo lo hace nada más los domingos y si uno por ahí entre semana quiere entrenar, ya sea en gimnasio o afuera, yo creo de que pues eso le hace bien a uno también para estar siempre activo. ¿Qué mensaje le da la gente del fútbol acá en el área, en Washington, Maryland, Virginia? Porque hay muchos con esta situación de la pandemia, el coronavirus, que no se atreven, uno porque no tienen permisos, otro porque pues no les dan la posibilidad de jugar, en Maryland, por ejemplo, no se ha abierto, en Washington tampoco, y acá en Virginia esta liga es una de las pocas que está activa. ¿Qué mensaje le da toda esa gente que quiere jugar al fútbol, que no puede, pero que tienen ganas? Bueno, si bien sabemos lo que es esta pandemia ha venido a darnos un impacto y una lección de vida también, la cual sabemos de que esta enfermedad no es ningún juego, yo pienso de que el que se pueda pues resguardar y pues lo puede hacer, pero yo creo de que cuando uno lleva lo que es eso, el fútbol en la sangre, es bien difícil para el futbolista y también para el aficionado, porque tanto tiempo de estar encerrado y todo eso, yo creo que eso también de una u otra manera lo absorbe a uno, ¿sí? Entonces yo pienso de que pues el mensaje es de que pues que seamos conscientes, seamos conscientes de lo que nosotros realicemos, pues y qué te puedo decir yo, si el sangre pues cada jugador lo lleva en la sangre, es muy difícil, pero hasta ahorita gracias a Dios lo que es en toda la zona del DMV, no hemos escuchado, si me entiende, todas las ligas que están activas ahorita, que alguien haya salido con el positivo de lo que es del COVID-19, entonces y esperamos en Dios de que pues siga así y que todo esto vaya disminuyendo. ¿Y qué está haciendo parte del fútbol? ¿En qué está trabajando Margoqueo? Pues yo trabajo lo que es en construcción, lo que es el área de carpintería y pues a eso me dedico. ¿Ya le cogió el ritmo? Ya, ahí hay que darle, hay que meterle para aprender cada día algo nuevo. ¿En dónde está trabajando? ¿En qué parte? En la zona de Arlington. ¿En la zona de Arlington? ¿Dónde vive? Ahorita estoy viviendo en lo que es en Baltimore. ¿Pero le queda retiradito? Sí, algo retirado, pero yo creo que pues al final a uno también, si me entiende, la gente que a uno lo trae y todo eso, yo creo que ellos son conscientes y yo creo que pues ahí ambos, si me entienden, nos ayudamos por decirlo así, entonces y aquí estamos. Pues hombre, Margoqueo, gusto verlo, me place saludarlo nuevamente, año atrás con la selecta, ahora pues vendrá otra etapa, no sé si supo porque hubo dos positivos en la selección, tuvieron que parar los entrenamientos y los partidos de octubre los aplazan, no sé si hasta noviembre pues se van a volver a ver las caras los muchachos y pues bueno, desearles lo mejor a De Los Cobos y compañía, ¿no? Al técnico y a la demás nómina de la selección salvadoreña 2020, ¿no? Bueno, Farid, gracias por la oportunidad que me das, pues de poder dirigirme a todo el aficionado que por ahí va a tener la oportunidad de ver este video y yo pienso que también esperar, ¿no? de que la selección pues realice lo que es un buen trabajo y pues los dos muchachos que dieron positivo que se recuperen para que puedan estar lo que es a un 100% con la selección y pues poder recibir lo que es esas alegrías que en su momento también nosotros las dimos. Un gusto, Margoqueo. Gracias. Un abrazo. Gracias.